El que fuese seleccionador italiano, Cesare Prandelli, que cuenta con un extenso currículum en el calcio, llega al Club C, tras la destitución de Allestaran, confiando en el proyecto muy importante que le ofreció el director deportivo García Pitarch. He dicho sí a Valencia porque, hablando con Suso, me ha hecho capir que hay un proyecto muy, muy interesante. Es un proyecto calcístico en una ciudad en la que la mentalidad valenciana es predominante. El italiano se muestra optimista porque hay una base técnica interesante y porque va su equipo con margen de mejora. Es una squadra que tiene margen de mejoramiento. Es una squadra que tiene una mentalidad donde quiere cercare de construir siempre. La obligación de Prandelli es encontrar un equilibrio y conseguir que el conjunto valencianista trabaje y juegue como un equipo de verdad. La idea del juego es la de cercare de dar a todos los jugadores una mentalidad de la squadra. El italiano centrará sus esfuerzos en transmitir a los jugadores todos los valores del club, insistiendo sobre todo en la mentalidad valenciana, que comparó con la de Florencia. Cuna también de uno de los equipos, la Fiorentina, que ha dirigido en su carrera.